Santo, Santo es el Señor Santo, Santo es el Señor Hosana en las alturas, Hosana en las alturas Bendito es el que viene en nombre del Señor Bendito es el que viene en nombre del Señor Santo, Santo es el Señor Santo, Santo es el Señor Bendito es el que viene en nombre del Señor Bendito es el que viene en nombre del Señor Gracias.